Yo soy administrativo, mi implicación emocional en el trabajo es cero. ¿Cómo desconectas? Me parece muy interesante tu pregunta. Lo estoy descubriendo. Cuando tú estás sometiendo a tu cuerpo cada día a tensión, a una posición física que te lleva a pensar que estás teniendo miedo, que estás teniendo ansiedad, que estás teniendo tristeza, todo eso, el cuerpo genera una serie de tensiones. El cuerpo no sabe que eres actriz. Cuando llega a casa no es, era de broma, me olvido de esto. El cuerpo se queda con eso. Me di cuenta alrededor de la semana 7 que estaba triste, demasiado triste. Entonces, evidentemente, hay un cansancio físico, pero estaba cansada emocionalmente. Hay días que llego a casa y me pongo música alegre, me hace como cambiar el chip.